Esto se llama Bésame, la B-B-B-Fuera. Quisiera inventar poesía en tu cuerpo, abrazados en el mar Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro y la inensidad Y que miremos a esa luna, por más distancia solo hay uno ¡No hay esa derrumbita! Si dio más que solo antes, ¿qué significa más? ¡Vamos! Bésame, como si fuera ahora la primera vez No perderé el tiempo niña, bésame Y entre mis manos yo por siempre te amaré De aquí me escené Como le hago si no te aman, te aman Ya no me escribes, no te aman, te aman Se me pone la verdura en mi cama Y su perfume se llega a mi cama Tira su foto para ser vestido Que me olvido que ya no está conmigo Pero un mensaje por favor te pido Ya no me escribes, no te aman, te aman, te aman Bésame, como si fuera ahora la primera vez No perderé el tiempo niña, bésame Y entre mis manos yo por siempre te amaré Y entre mis manos yo por siempre te amaré Ven y besame Y siempre te abuelo la borde a mis abuelos de ganar Y siempre te amaré Yo te amo como si fuera ahora la primera vez Y siempre te amaré Y siempre te amaré Y siempre te amaré Que lo más duérg mortality Bésame, bésame Y bésame Como así fue la hora la primera Rompele el tiempo, niña, bésame Y entre mis nada sepan siempre se amaré Bésame